Vámonos a rápido por otro igual, pero ahora con ojitos, ¿va? ¿Quieren que haga uno con ojitos? Va, lo voy a hacer con uno con ojitos Submarino con ojitos, primero los círculos ¿Lo van checando? Después Con una boquita, bien Y esto enseguida va a ser así como en forma de rombo En una forma de rombo Venga, así Y después de aquí vamos a hacerle tres círculos Uno Dos Tres círculos Yo aquí arriba de este círculo El gran óvalo o rombo como le dije Este es como que más caricaturesco el dibujo de este submarino Muy bien La sombra por abajo Tadáááááapper listo amigos, este lindo submarino con ojitos, por dios, voy, listo, 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 mis amigos, así queda este gran submarino, peque, peque, listo, 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 listo.